Sin más información, asegura la Secretaría de Economía que pese a que entre México y Estados Unidos hay acuerdos, se han alcanzado avances concretos. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Tatiana Cloutier comentó que hay un grupo de trabajo para cadenas de suministro y semiconductores y desarrollo de fuerza laboral. Afirmó que la Secretaría a su cargo trabaja en analizar y proponer soluciones.